Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Abogados litigantes piden la destitución de quienes integran el Consejo de la Judicatura, que es el organismo encargado de la administración del Poder Judicial en Baja California. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California debe ser destituido por no actuar en forma oportuna y adecuada ante la crisis generada en la impartición de justicia por la pandemia, afirmó Eva Covarrubias Vázquez, presidente del Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho. Indicó que además de los pronunciamientos en contra de la labor y la respuesta de los integrantes de quienes son los encargados de la administración del Poder Judicial en la entidad, se revisarán las acciones jurídicas a emprender para promover la destitución de esos consejeros. Por esa razón, nuestro colegio se pronunció el día de ayer muy enérgicamente y muy respetuoso, y nada es personal, en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Porque si ellos no están haciendo su función, como lo refiere la ley orgánica del Poder Judicial, ellos, claro, por lógica, nosotros tenemos que pedir que renuncien todos y cada uno de los integrantes y que haya una remoción o una reinstalación de otros consejeros. Lo único que hicieron, dijo durante los más de 100 días que se paralizaron las actividades en los juzgados, fue alargar la reapertura sin buscar cómo atender las necesidades de los ciudadanos que requieren de justicia, así como de quienes litigan para ganarse el sustento. Puntualizó que no se trata de señalamientos personales, sino lo que se critica es el mal funcionamiento de los funcionarios administradores del sistema judicial. Lo que estamos pidiendo es una renuncia y que luego se nombren a otros consejeros que tengan una mejor visión de cómo actuar en estos tiempos de pandemia y no solo adecuar, sino transformar al Poder Judicial a operar eficientemente en esta nueva normalidad. Nuestro colegio se pronunció en ese sentido. Y si incurren en responsabilidad, se les pueden interponer juicios políticos, hay quejas, alguna denuncia penal, ahí tendríamos que analizarlo. Pero sabemos que ellos son los responsables e incluso de impulsar, haber buscado los protocolos de salud y de reactivación buscando a la Secretaría de Salud. La presidenta del Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho destacó que en Senado se verá beneficiada comparativamente a los otros municipios porque las características de las instalaciones de los juzgados permitirá reiniciar actividades el próximo 6 de julio y destacó que si bien se cuenta con un tribunal electrónico, éste tiene que ampliarse y mejorarse aún más en su operatividad real y no solamente en la teoría y en el papel. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.